No, no, siempre dije lo que pensaba. Ojo que esto es oficial y Messi y algún crack más del PSG no se sale con la suya. Tenemos que volver a estar ahí me parece. Galtier lo tiene muy claro y finalmente Messi tendrá que hacer lo que él dice. La verdad que a mí ya me lo había dicho personalmente. El técnico del Paris Saint Germain, Christophe Galtier acudió a la rueda de prensa previa al encuentro que disputaron los parisinos frente a la UCR. En dicho acto fue preguntado por algunas cuestiones como los posibles cambios en el once, lesiones sobre el partido de la próxima jornada o la eliminatoria ante el Bayern. Respecto a la alineación y a la posible ausencia de Lionel Messi quien estuvo tocado por una inflamación en el tendón de Aquiles. El preparador aseguró que no va a descansar nadie. Todos están bien excepto Fabián Ruiz. No ha habido nadie en las últimas horas que me haya dicho que no quiere jugar. No obstante destacó la tristeza que le supone que algunos de sus pupilos no podrían acudir al mundial por lesión. Lo más importante es que jueguen, entrenen y se recuperen con normalidad. Los que irán son grandes profesionales y saben cómo afrontarlo. El partido de este sábado será una trampa. Ha cambiado al entrenador y desde entonces consiguió 4 puntos en 2 partidos. Está bien para un recién ascendido. Sin duda ha ganado una confianza últimamente y espero un encuentro complicado aseveró. Para terminar Galtier dijo que la eliminatoria contra el Bayern de Múnich es interesante. Pero no le dio mucha importancia ya que aún quedan 3 meses respecto a su estancia en París. Este dijo que está siendo interesante y apasionante. Por tanto, así lo ha dicho Galtier de cara a este próximo partido del ICUNO. Vamos ahora a hablar de Messi pero en su vertiente de la selección argentina. Vamos a ver cómo se ha hecho oficial ya la convocatoria del 10 como referente en la selección argentina de cara a este próximo mundial. Lionel Scaloni, seleccionador argentino, ha desvelado la convocatoria del combinado elbiceleste para el próximo mundial de Qatar. La lista encabezada por Leo Messi cuenta con un total de 26 futbolistas entre los que también destacan Dibu Martínez, Cristian Romero, Rodrigo de Paul, Ángel Di María o Lautaro Martínez. Además el combinado seleccionado por Scaloni también presenta algunas caras habituales en los últimos mundiales como las de Franco Alemani, Nicolau Tamendi y Nicolás Tagliaferro que tuvieron una presencia importante en la pasada Copa del Mundo de Rusia. El de Qatar será el quinto mundial para un Leo Messi que sueña con poder hacerse con el único trofeo que todavía no ha podido conseguir en su gran carrera como futbolista. Ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta. Esperemos que ustedes, como hinchas, lo estén. También, todos juntos, aseguró el seleccionador argentino. Scaloni tuvo que suplir la baja de Giovanni Lo Celso en los últimos días tras someterse el centrocapista del Villarreal a una operación por el desprendimiento muscular que sufrió ante el Athletic en el bíceps femoral de la pierna derecha y su lugar lo ocupó Ezequiel Palacios. Juan Foyt, defensa también del submarino amarillo, fue otra de las sorpresas de la lista junto con la de Paulo Dybala, quien a principios de octubre sufrió una lesión en el recto femoral izquierdo y se perdió varios partidos de la Roma. La albi celeste debutará en Qatar el 22 de noviembre ante Arabia Saudita a las 11 horas en el grupo C donde también se medirán a México y a la selección de Polonia de Robert Lewandowski. El camino para la segunda fase podría complicarse para Messi si no avanza como líder de grupo o en el caso de que lo haga pero Francia pase como segundo en el grupo D. Los galos no llegan a un buen presente y la selección de Dinamarca podría quedarse en el primer lugar de este grupo. Por tanto, esta es la lista de Scaloni para Mundial. Otra selección que también ya ha hecho oficial su lista es la selección de Uruguay. La selección de Uruguay dio a conocer la lista oficial de 26 jugadores habilitados para el Mundial de Qatar 2022 que inicia el 20 de noviembre y termina el 18 de diciembre. Las novedades de esta selección para Qatar 2022 son muy pocas. Un equipo entre jóvenes y experimentados que podrían darle la oportunidad de levantar la Copa del Mundo. Entre los destacados después de tantos rumores se encuentra el jugador del Barcelona Ronald Araujo y finalmente también está en lista Edinson Cavani. Los experimentados Diego Godín y el actual campeón del fútbol en el país sudamericano Luis Suárez comandan a la selección de Uruguay en lo que será su último Mundial. Federico Valverde del Real Madrid destaca como una de las estrellas que podría aportar mucho en la selección de Uruguay en Qatar 2022. La selección de Uruguay está ubicando en el grupo H junto a Portugal, Ghana y Corea del Sur. ¡Suscríbete al canal!